Se dice Se dice que el que ayer dio la cara por el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, durante la inauguración del Centro de Salud de la Calera, fue el gobernador Omar Fallaz Meneses, quien pidió a los asistentes no abucharlo ni denostarlo, a pesar de que el Edil se la pasa hablando mal del mandatario estatal en todos los eventos que tiene en su municipio. Se dice que durante el cacerolazo que activistas de Marea Verde realizaron en el Congreso del Estado, en protesta porque los legisladores no aprobaron la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas de gestación, los reclamos fueron claramente focalizados contra los diputados del Grupo Universidad, particularmente contra el ex rector de la Universidad, Humberto Veras, así como Roxana Montalegre Salvador y Ricardo Baptista. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.